Bueno, aquí estamos con Andreu recién llegada del hospital de Dualbed, donde nuestras amigas la han cuidado muy bien y la han esterilizado. Y ha estado 24 horas, por si acaso tenía un trombo o por si acaso se quitaba los puntos. Y ahora la vamos a presentar a su compañero otra vez, que ha estado dos días sin él. Pero por si acaso le voy a pegar mi olorcito para que no huela veterinario. Y a ver si se pueden quedar solos o hay que separarlos en otro espacio, que lo tenemos preparado por si acaso. ¡Ay, qué contenta! Mira, le voy a dar una cosa que le encanta y que allí seguro que no le han dado. Espera, que es el pienso de veggie animal, el vegano, de gatos, le encanta. Mira, ¡ay, qué rico! ¡Qué contenta de estar en casa! A ver que me ponga aquí, así, así. ¡Uy, qué bien! Chiquita, ven, mira. Las cositas que tenemos aquí. ¡Ay, un poco de papaya! A ver si quieres un poquito de papaya. La frutita que tienes que comer. Y tomate, ¿qué es tomate? ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Andreu es que come mucho. Es una rata gorda y vegan. Le encanta comer. Ya se le dije yo a las veterinarias. Oye, que Andreu come mucho y no está acostumbrada a estar cerrada en jaula. Así que, bueno, ha sido una experiencia que teníamos que pasarla. Un miedo superado. Y ahora, un motivo de celebración. Andreu está en casita. Ahora, cuidado que no se toquen los puntos. A ver, Tomatito, mi vida. ¡Qué rico! A ver, a ver. A ver, a ver. No lo puedo ver los puntos todavía. A ver cómo los tiene. En una semanita vamos otra vez a quitárselos. ¡Qué contentas! A que vosotros también. De que ha vuelto a casa la pequeñita. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien la ratona! ¡Qué ratona! ¡Mi niña! A ver tu hermano. A ver, el Miquito. ¡Miqui! ¡Miqui! Miqui es que trasnocha más. Se levanta más tarde. Andreu, vamos a las demás cositas. ¡Cose, cose! ¡Cose, cose! ¡Ay, qué cosita más bonita! ¡Ay, qué cosita! Bueno, pues vamos a celebrar y a estar un ratito con ella.